En la jungla están en calma El león durmiendo está Sus ronquidos se escuchan lejos No se despertará Los antílopes y las cebras Pasean sin temor Porque saben que no hay peligro Dormido está el león ¡Ey! 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 ¡Amba mai! ¡Ey! 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 ¡Amba mai! En la selva están tranquilos El león dormido está Las girafas no tienen miedo Salieron a pasear ¡Ey! 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 ¡Amba mai! ¡Ey! 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 ¡Amba mai! ¡Ey! 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 ¡Amba mai! ¡Ey! 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 ¡Ey